Un gusto recibirlos, los recibimos con los brazos abiertos y la verdad que con la intención de el hermanamiento y profundizar nuestro vínculo. Estamos desde la provincia profundizando el vínculo con China, con su pueblo, con distintas provincias, pero particularmente queremos hacerlo con la provincia de Cuichú. Desde allí empezamos a buscar con qué provincia hermanarnos, que tuviéramos que tener puntos en común, algunas similitudes. Y luego a partir de una visita de Miguel Pereira con su equipo a la provincia de Cuichú, pudimos ver su cultura, pudimos ver que tienen muchas etnias, igual que nosotros. Pudimos ver los colores, así que empezamos a ver similitudes, parecidos, culturales y además una geografía impresionante, imponente que nos llevó a la decisión de buscar el hermanamiento que ya he solicitado a la embajada y que bueno, acabamos de firmar una carta de intención. Estamos además con el embajador Yang trabajando la posibilidad de una escuela bilingüe acá en la provincia de Jujuy, con pasantes de China, que es lo que hablamos ahora y nos gustaría además hablar de este como de otros temas con la provincia de Cuichú. Nuevamente agradecerles la visita, que como ha dicho el ministro, hayan elegido incorporar, incluir a Jujuy en la gira. Sean bienvenidos y a seguir trabajando por el hermanamiento de nuestros pueblos y muchísimas gracias.